Estamos muy entusiasmados porque, bueno, estamos con el nuevo protocolo, haciendo algunas fiestas, empezando a hacer algunas fiestas. Y bueno, este viernes tenemos una, un casamiento, y el sábado tenemos la actividad que venimos haciendo, con estrictas reglas del protocolo, y bueno, y la vamos a hacer cumplir, porque eso nos va a permitir seguir con la continuidad. Vamos a hacer mucho énfasis en que todo se desarrolle como nos están pidiendo. En cuanto al casamiento, digamos, en este sentido, protocolos y demás también tiene horarios, tiene sus cosas, ¿no? ¿No hay baile? El actual protocolo lo pueden descargar, incluso está en la página del Ministerio. Los lugares cerrados, así, como en este caso, el protocolo es para 80 personas, o sea, la familia y 80 familiares y algunos invitados. Y bueno, el máximo de horario sería 4 horas, tiene que haber un distanciamiento de 2 metros en cada una de las mesas, tiene que anotarse cada uno que entra y dejar su celular por cualquier contagio intrafamiliar que hubiera, o en este caso de invitados también. No se puede bailar y hay que mantener tapa boca en cuanto a la circulación. Sí se puede bailar el vals, sí se puede bailar el vals entre el núcleo familiar, porque se entiende que conviven en la misma casa, o el sábado, o el domingo, o de cualquier fin de semana. Entonces, en ese caso, aprueban bailar, sí, el vals, y nada más. O sea, no se puede armar una fiesta de baile como comúnmente se acostumbraba, no. Por lo tanto, va a ser un retorno a este tipo de fiesta extraño también para ustedes, ¿no? Sí, ya tenemos dos o tres agendadas, por suerte, y pretendemos que, bueno, también no hemos ayornado en los costos, así que que consulten nomás. Ahí va. Porque la gente tiene la idea de que el jardín es caro, o que es para fiestas muy grandes, y en realidad nos estamos adaptando a fiestas chicas, a fiestas grandes, a fiestas con muy poca gente, a todos nos estamos adaptando. Y bueno, eso es la realidad comercial que hoy tenemos. Y lo cierto es que quien se quiera casar, o quien quiera festejar un cumpleaños de 15 de este año, lo va a tener que hacer bajo las medidas del protocolo actual. Roberto, el sábado decías, bueno, abre jardines, esto sí ya abierto al público, obviamente con entrada, música en vivo, ¿no? Sí, justamente el sábado a la noche tenemos una actividad que comienza a las 21 horas y va a estar a las 2 de la mañana, también, con protocolo, hay que ingresar con barbijo, hay que circular con barbijo, alcohol en gel, dejar los datos, celular, bueno, distanciamiento en las mesas, que ahí las organizamos nosotros, no puede haber más de 4 personas por mesa, y bueno, los músicos, no puede haber karaoke, no puede haber baile, no se pueden aglomerar, tratamos de que vayan de a pocos al baño, y bueno, y eso nos está permitiendo cómo hacer alguna actividad que nos está manteniendo, por lo menos para salvar algunos costes.